Bueno amigos de Ruta Lidon y Operación Deportiva, aquí nos encontramos en el estado de Telo Vargas y nos encontramos con Yaciel Pui, quien es refuerzo de las entidades orientales, que está desde temprano aquí en el estado de Telo Vargas, con buenas expectativas para la temporada próxima que viene en la Liga Dominicana. Bienvenido Yaciel a Operación Deportiva y Ruta Lidon. Gracias, gracias a ustedes, ¿cómo está la cosa? Bueno, te vimos que te integraste antes de la práctica formal del equipo. Cuéntanos cuál es el plan de trabajo ahora para esta temporada. No, vinimos temprano para así prepararnos al máximo y poder realizar algunos ejercicios que tengo preparados con los coaches, con Tati y con todos los otros coaches que están aquí ayudándome en una nueva oportunidad que las estrellas me otorgaron y entonces quiero estar ready al 100% para cuando empiece la temporada para poder producir lo que ellos están esperando y lo que yo estoy esperando para así poder ayudar al equipo a obtener el campeonato que es el propósito de nosotros. ¿Tu punto de vista de la Liga Dominicana, cómo la ves, todos estos prospectos y esa combinación de jugadores establecidos, jugadores de esta Liga, pero también jugadores prospectos que vienen a mostrar un buen nivel aquí en la Liga Dominicana? No, esto es una Liga muy buena ya que, como usted lo dijo, hay muchos jugadores que están en Grandes Ligas y otros prospectos que están en AA, en AAA y vienen a dar el 100% de ellos aquí a enseñarle a los equipos de ellos que tienen las herramientas y buscando la oportunidad de subir a las Grandes Ligas por eso es que es la mejor Liga de invierno que hay, entonces es bueno siempre venir aquí a Dominicana a prepararse y ahora más que estoy del comienzo de la temporada, ya que las otras veces que vine con los toros vine como en diciembre ahora voy a tener más tiempo de prepararme aquí junto al equipo, a todos los muchachos y coger más habilidades y desarrollarme más en los entrenamientos para así poder dar lo mejor de mí en el terreno. Te vimos en el K, compartiendo con Miguel Ángel Chanojo, cuéntanos de esa experiencia con el pelotero. Sí, ahí he estado compartiendo con él, estábamos entrenando desde el miércoles que llegué entonces es un placer para mí estar en el mismo equipo que él y entonces estamos buscando lo mismo los dos, dejar lo mejor de nosotros aquí, prepararnos al máximo y poder llegar a las Grandes Ligas y ojalá Dios nos tenga esa oportunidad que como estamos aquí en este mismo equipo, que nos dé la oportunidad de estar en un equipo en Grandes Ligas junto también, sería un placer para mí. Muchas gracias Yacel por compartir estos minutos con nosotros aquí en Ruta Lidón. Gracias a ustedes por la oportunidad.